Bien, ahora vamos a ver operaciones indicadas de multiplicación. Estas operaciones cómo se hacen. Simple. Siempre se va a resolver primero la multiplicación si no hay paréntesis. Coloco el 2, más y hago la multiplicación. 4 por 4 es 16. Y ahora hago la suma, que me da 18. Esa sería la respuesta. Una operación indicada de multiplicación sin paréntesis. Vamos a ver ahora las que tienen paréntesis. Las que tienen paréntesis se hacen de la siguiente manera. Voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis para luego multiplicarlo por el número de afuera. En este caso tengo 3 menos 5 más 4. 3 menos 5 es 2 negativo, porque el 5 es mayor. Y 2 negativo más 4, signo diferente, se resta. Me daría 2 positivo por 4. Multiplico 4 por 2, 8. Esa sería mi respuesta. Esas son las operaciones indicadas con multiplicación. La multiplicación. Si no hay paréntesis, resuelvo primero la multiplicación. Si no hay paréntesis, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis. Eso sería todo. Muchas gracias.